¡Vamos a ir a la misa! ¡Esto, mi amor! ¡Vamos a ir a la misa! ¡Wow! Ya nos estamos arreglando, nos va a arreglar también. Y luego nos va a venir a traer. Buenas tardes, público maravilloso. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartirles mi opinión con relación a los valores que Noemí le está inculcando a su hermoso príncipe. Pues, en lo personal, admiro de gran manera esa manera sabia en la que ella está educando a este hermoso bebé. Es de admirarse que, a pesar de todo, ella ha inclinado toda su atención en este hermoso niño, no importando las críticas destructivas que día con día ella recibe de parte de muchas personas que, simple y sencillamente, creen que son más sabias que ella. esta hermosa criatura que ella tiene en su vida ha hecho que ella sea feliz y dichosa. Este hermoso niño ha llegado a la vida de ella para demostrarle el verdadero amor. Noemí está haciendo un trabajo de calidad y no necesita ella decirlo porque las acciones del bebé lo demuestran. Es un niño maravilloso, es un niño virtuoso, es un niño que en su rostro se refleja el amor con el que él está siendo educado. Por supuesto, no todo el trabajo le pertenece a Noemí como madre porque también Wilder, por otro lado, también ha hecho su parte con esta hermosa criatura. Y aquí las felicitaciones es para ambos. Tienen un hijo muy maravilloso, un hijo muy sabio, un hijo muy, pero muy maravilloso que es y siempre será el motor diario para que ambos sigan hacia adelante. Felicito de gran manera a Noemí porque la verdad es de que un hijo como es una bendición en la vida de nosotros como padres también es una gran responsabilidad y en muchas ocasiones no se necesita de lujos para darle la felicidad que esas criaturas necesitan. En muchas ocasiones para un hijo lo importante es la atención que nosotros como padres le otorguemos y a su vez la guía que nosotros como padres le brindemos. Un hijo siempre será el reflejo de quienes sean sus padres. si nosotros si nosotros como padres luchamos día con día para que nuestros hijos sean felices pues serán nuestros hijos los que lo demostrarán con su actitud. Me gusta de gran manera que Noemí atienda a su hijo como el príncipe que él es. felicito de gran manera a Noemí por la sabiduría con la que ella ha conllevado la situación. La felicito porque no ha mezclado el agua con el aceite. ¿Y a qué me refiero con eso? De que ella pues no ha mezclado los problemas de adultos con los derechos que su niño tiene. la felicito de gran manera porque a pesar de todo ella ha priorizado el bienestar de su hermoso hijo. El único deseo que yo tengo hacia su vida es el de su felicidad. Deseo de todo corazón que ella sea feliz hoy, mañana y siempre. Que el día de mañana ella encuentre esa persona maravillosa que llegue a su vida a amarla a atesorarla a pintarle un cielo del cual pues en su momento a ella se le oscureció. La felicito por la sabiduría que ella ha tenido como madre y como mujer. La admiro de gran manera porque ella nos ha proyectado muchas cosas positivas a través de los videos que nos comparte día con día. La felicito porque a pesar de los malos deseos de algunas personas ella ha sabido conllevar la situación. La felicito porque a pesar de todo ella ha intentado ser fuerte y valiente no es nada fácil pero tampoco imposible. Me alegra de gran manera de que ella refugie su tristeza su decepción su enojo en Dios Él mejor que nadie sabe qué es lo que pasa en nosotros qué es lo que pasa en nuestros corazones y por sobre todo el mejor que nadie conoce cuando nosotros encontraremos esa paz que tanto buscamos porque si nosotros le entregamos la carga a Él Él esas cargas las convertirá en mucha felicidad. Noemi tiene el verdadero amor a su lado y eso ella mejor que nadie lo sabe Dios la bendiga Dios la fortalezca y Dios proteja a ese hermoso bebé de todo y contra todo Dios bendiga cada uno por nombre y a su vez Dios le entregue la paz y la sabiduría a cada uno hoy mañana y siempre nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.